Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas de quinto grado en la lección número 58 titulada número de cifras parte 3. Aquí seguimos estudiando identificando las reglas del sistema de numeración oral y como actividad les propuse que contestaran la página 111 de su libro de texto utilizando los argumentos que ya hemos construido con anterioridad. Básicamente lo que tienen que realizar es lo que compone el ejercicio número 2. Nos pide que sin escribir los números con cifras contesten se podrá saber cuál es el mayor en cada par de números que se enuncian enseguida y ustedes van a argumentar su respuesta. Argumentar se refiere a explicar. Si no pueden hacerlo sin escribir los números con cifras no hay ningún problema. Es válido que también los escriban y eso forme parte de su explicación. Y aquí tenemos el inciso A que dice 207 mil 8 y 124 mil 237. ¿Cuál es mayor? Y ustedes van a explicar por qué. Les recuerdo que uno de los recursos que utilizamos fue una tabla similar a esta para poder dar explicaciones en por qué se constituían los números y de cuántas cifras. Esto mismo les va a servir para contestar la actividad que les estoy proponiendo en este vídeo. Lo mismo van a hacer en el inciso B y en el inciso C. Aquí termina la explicación de la actividad. Nos vemos en la próxima sesión para revisar las respuestas sugeridas.